vamos a hacer el revoltillo que va a ser base para o el ajo chino voy a utilizar mantequilla también podemos utilizar margarina de cualquier marca y entonces vamos a derretirla en un sartén de superficie antiadherente como este que tengo aquí a fuego bajito para que no se nos queme esta mantequilla y no se nos pase de tiempo y entonces vamos a utilizar una cuchara de madera para este propósito para no dañar la superficie del sartén y voy a trabajar en este caso con tres huevos extra grandes que los dejé a temperatura ambiente y ya los tengo aquí batidos con un toque de agua para darle un poquito de textura más liviana y los batí con un tenedor ven que voy a ir trabajando con el sartén dándole vuelta para que la mantequilla se derrita y se esparza por todo el fondo de forma más pareja y entonces ven con un tenedor voy trabajando los huevos que ya los tengo batidos y los voy a agregar y sigo trabajando a la misma velocidad porque no quiero que este huevo se me pase se me cocine se me cocine extra se me ponga duro seco en esta ocasión podemos alterar un poquito el fuego el nivel de calor lo podemos subir un poco y luego voy a utilizar un plato extra en esta casa estoy usando un plato de este chable para entonces sacar el huevo no me gusta dejarlo en el sartén porque como el sartén se mantiene caliente pues entonces el huevo se sigue secando porque el sartén sigue generando calor aunque la estufa esté apagada y aquí tengo mi cuchara de madera para trabajar entonces en este en este revoltillo estoy trabajando ahora en fuego mediano pero no me voy a retirar del área donde está el sartén porque si me voy para otro sitio a hacer otra cosa entonces el huevo se me empieza a pasar y no quiero que el huevo se me pase que el huevo se me reseque ya ven que está tomando un poco de consistencia por eso es que tengo que estar todo el tiempo aquí para que el huevo no se me reseque porque no quiero un huevo seco a este huevo no le vamos a agregar ni sal ni pimienta ya que cuando hagamos el arroz el arroz va a tener sal además de la salsa soya que ya viene ya tiene sal integrada ven como va trabajando el huevo lo vamos integrando la parte que está cocida que se va cocinando ¿verdad? con la parte cruda poco a poco por eso es que tenemos que estar aquí pendiente para que no se nos pase y yo prefiero hacerlo de esta forma este paso ustedes lo pueden hacer el día anterior y guardar el huevo en la nevera tapadito en un envase ¿verdad? y al otro día cuando vayan a hacer el ajo chino pues ya ustedes lo tienen y es cuestión solamente de sacarlo de la nevera y se ahorran tiempo porque ya tienen el huevo listo no tienen que estar aquí haciéndolo al momento yo prefiero una vez que lo hago dejarlo descansar dejar que enfríe y entonces agregarlo al arroz no echarlo al momento así acabadito de hacer me gusta que enfríe ven que ya ha tenido otra textura más firme voy dejando los lados lo que está en los lados que está seco lo voy dejando no lo cojo ok y al ponerle un poquito de agua el huevo no me queda seco ven que está como se ve como mojadito no sé si lo pueden apreciar y entonces lo voy a apagar ya y retiro lo retiro del sartén voy a utilizar el plato como le dije que lo podemos ver aquí estoy usando un plato sanitario para no tener que limpiar muchos utensilios lo voy sacando poco a poco sin jaspar los bordes porque no quiero esa parte de los bordes que quedaron en el sartén porque esa parte está más durita seca y esa no la quiero agregar en mi en mi arroz ok ok lo voy a hacer lo voy a hacer